¡Buenos días familia! Estamos aquí en la casa de los italianos. Con permiso. Aquí tenemos a Mauricio. Eso sí, es leche que maduró. Aquí los vénes también trabajan mucho, mucho, mucho. Ah, ¿esto sirve para cortar? Para cortar. Para cortar. Para cortar, ¿eh? Una vertical y horizontal. Oh. Prima tenemos la calda, 38 grados, 36 grados. Después, después, se nos ayuda a un poco, un poco de calcio, porque es como unificador. Viene fuera una gelatina. Y ya después, se espera 35 y 40 minutos, y ya se va a subir hasta allá. Ay, qué bello. Es mi primera vez que veo que corta, que prepara. Sí, sí. Primera vez en mi vida. Y aquí hay el hermano. Hola, hola. Saludos. Bondi, Bondi. Sí. Y la pequeña. Amy, está ayudando hoy, ¿eh? Sí. Está trabajando mucho. Ya está lista para trabajar. También ella, aquí echándole ganas. Saludos. Juan Pablo se tiene que saber el momento correcto para hacer las cosas sino no sale no sale bien buenos días familia buenos días buscadores sorpresas caminando estamos aquí en un perlito que se llama chipillo es una comunidad veneta y hablamos el mismo dialecto y ahora estamos aquí que está haciendo el queso mauricio ya de ir agravado la otra parte horas ya terminó todos es muy amable esta vaquita es temporada aquí en puebla cuánto nos quedamos no sabemos vamos a conocer un poco la capacidad comer un poco la comida buena me desvelé un poco ayer en la noche porque fuimos practicando nuestro dialecto que es nuestro idioma que es diferente del italiano somos nada más 5 millones y 100 contamos también lo de chipillo que hablan ese dialecto en el mundo el chipillo me gusta porque es única en el mundo quiero informar que no es italiano el dialecto es otro idioma que se habla es el idioma antiguo entre que unieron la italia es parecido aquí a méxico también como los dialectos de agua o otro dialecto que hay eso es un problemito que pasó se perdió la tapa bueno que se había hecho también gasolina y ahora entendimos porque él me pitaba vamos girando aquí a eso es el barco estamos en la pequeña italia aquí ahora vamos a comer vamos a aquí conocer vamos a comer Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola Me dicen que aquí se ven cuatro volcanes, entonces vamos a ver esos volcanes. La Malinche. Ah, uno es ahí. Como le nubo la de esta no se ve pero ven. Se la ves, ¿verdad? Ah, el otro se ve que le... Le activo a la de esta. La cual se ve de aquí. El activo. Eh, sí. Y de una banda a la lista de cuatro. Ah, que no. Y dos insieme. Pero ese no es activo. Quello es solo aquí. Ah, bueno. El pueblo es el que hace su trabajo. Ah, que bello. ¿Verdad? Ah, el cuarto es el que le da. Que lo veo. Ah, el rico de Orizalo. Ah, es bonito el pueblo. Las terras de los cipillos. Porque se vengan en España. Los campos, sí. ¿A dónde? También la vía. Sí. Ah, por esta razón se llama Montegrapa porque es un puro de Montegrapa. Que bello. Yo trabajo por eso. Yo trabajo por ellos. ¿Por qué? Tiene un trabajo para ellos de Ciudad de México. Fíjate qué coincidencia. Profesora de italianos. Sí, sí, fame la foto. Puesto para defender los cipilenos cuando están en ti bordes. Hoy, ¿sabes defender? No hagas nada. El nono de Giacomo. A la metes tant y capell. Para que creyese que era un tanto. ¿Sabía tu pelo? Sí. A la metes tant y capell. Para que creyese... El dólar no... Ya poco ahora no hay arriba de cuándo. No, ma. Y que no ha copado. Sí. Trae cuatrocientos gente de fuera. Hola, buscadores socorros caminando. Gracias por haber mirado este vídeo. Gracias de verdad, de corazón, a todo lo que nos sigue. Quería saludarlo y nos vemos en la próxima aventura. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!